Hola que tal, te habla Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com Hoy nos encontramos en el día número 30 del reto 40 Excel Este es un entrenamiento para maximizar tu desempeño con esta increíble herramienta Te doy la bienvenida a este recurso Lo que vamos a ver es bien interesante Que te recomiendo que lo aproveches y sobre todo que lo pongas en práctica Vamos directamente a la entrega de hoy El día de hoy te voy a enseñar como crear listas desplegables en Excel 2016 sin duplicados Así es, para realizar lo que te voy a explicar Es recomendado tener Excel 2016 Para que puedas hacer lo que te voy a explicar a continuación Si no tienes Excel 2016 Presta atención a este material Para que veas un motivo por el cual debes de tener instalada esta versión Porque vamos a aplicar la lista desplegable con validación de datos En esta ocasión sin repetir registro, sin repetir datos Le damos el caso de hoy Dice crear lista desplegable de los almacenes con base en la base de datos de ventas No se debe repetir almacenes en dicha lista Mira, esta es nuestra base de datos de venta Tenemos aquí el almacén, la fecha de venta y el valor de la venta Tenemos todos estos registros Tenemos almacén 3, 4 y mira Y por acá volvéis y se repiten porque son diferentes ventas Aquí tenemos una fórmula que hemos aplicado Sumar.si Que con base en el almacén que se ingrese aquí Pues me dice cuánto es el total de la suma Por ejemplo, aquí voy a escribir almacén 3 Almacén 3 Y me dice el total de la suma del almacén 3 ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pide el caso de hoy? Que en lugar de escribirlo Aparezca una lista desplegable aquí donde acabé de ingresar el almacén 3 Que aparezca una lista desplegable con el nombre de los almacenes Y esos nombres de los almacenes de donde lo vamos a tomar De toda esta columna Claro está que como requisito primordial Es que el listado aparezca sin datos repetidos Mira que acá aparece almacén 3 Mira aquí te lo señalo Aquí almacén 3 Vamos a tomar todos estos datos Pero queremos que aquí aparezca el listado sin repetir Ok, sin repetir Que aparezca un solo almacén 3 O una sola vez el almacén 2 O el almacén 4 Y así sucesivamente ¿Cómo vamos a hacer esto? Mira esto lo voy a borrar Vamos a utilizar una herramienta bien poderosa Que ya viene incorporada con Excel 2016 Que es un tema de consulta Vas a ver lo poderosa que es esta herramienta Y esa es una de las razones por las cuales Te recomiendo que tengas Excel 2016 Lo primero que vamos a hacer es Vamos a crear o vamos a convertir Este rango de celdas En este caso la base de datos que tenemos De ventas Vamos a convertirla a una tabla Vamos a decirle insertar tabla Por defecto Mira que ya la señala Y le voy a decir tabla ¿La tabla tiene encabezado? Sí Entonces le damos a aceptar Aquí ya hemos convertido Este rango de celdas como una tabla Ahora vamos a la opción datos Mira la ficha datos Y en la ficha datos Mira que en el grupo obtener y transformar Hay una opción que dice desde una tabla Mira lo que dice el mensaje que dice ahí Permite crear una consulta vinculada a la tabla de Excel seleccionada Si el rango seleccionado no forma parte de una tabla Se convertirá en una tabla Ok, esa es la razón Nos pide para lo que vamos a hacer de que sea una tabla Los datos fuente Ahora hacemos clic desde una tabla Y me va a aparecer este cuadro de diálogo Esta ventana Con, mira Los campos que tenemos en nuestra base de datos Nos interesa ese almacén Esta columna Esto de acá no nos interesa Razón por la cual vamos a eliminarlo Lo que hice fue señalarla Y con la tecla control O la tecla shift Simplemente lo que hago es seleccionar Voy a eliminarla pero en este editor Este es un editor de consultas Es algo externo a la hoja de cálculo Lo que yo borre aquí No se va a borrar en la hoja de cálculo Haz de cuenta que esto es una ventana adicional Donde yo puedo jugar O puedo trabajar con los datos Haz de cuenta que es como una copia Que lo estoy sacando Y puedo borrar, puedo eliminar Y no me va a afectar los datos originales Porque es una copia de esos datos Y más que una copia Es una vinculación directa Es decir Quedan estrechamente relacionados Lo que se hace en la tabla fuente Pues va a afectar A esta consulta Porque lo que estamos haciendo aquí Es una consulta Y en esta consulta Aquí lo que está diciendo Tenemos estas tres columnas De la consulta que tenemos de esa tabla Vamos a utilizar solamente una columna Que es almacén Por tal razón Estas dos columnas Las voy a eliminar Como viste ya las señale Ahora vamos a administrar columnas Y le digo quitar columnas Mírela aquí Y mira que se fue Ahora tenemos la columna almacén Que es la que nos interesa Ya queda seleccionada por defecto Porque es la única que queda Vamos a eliminar los repetidos Mira que aquí dice reducir filas Aquí quitar filas Y vamos a la opción quitar duplicados Hago un clic Y mira que me deja los registros únicos Adicional puedo ordenarla Vamos a decirle que la ordene ascendentemente Y aquí desde almacén uno Hasta almacén cinco Perfecto Ya tenemos Los registros Depurados Es decir que no se encuentran repetidos Están únicos Que es como nos lo estaba pidiendo el ejercicio Ahora aquí hay un icono que dice Cerrar y guardar Vamos a presionar Ese icono Ahora por defecto Mira que me crea otra hoja Que llama hoja uno Y me crea esta como una tabla Y mira el nombre que le asignó esta tabla Tabla uno Guión bajo dos Ahora que es lo que vamos a hacer Voy a copiar este nombre Vamos a ir acá Y vamos a la opción fórmulas Y vamos a administrador de nombres Voy a crear Va a crear un nombre de rango Que haga referencia a esa tabla Que acabamos de crear A partir de una consulta Que le digo nuevo Aquí le vamos a decir Listado Listado Almacenes Así se va a llamar mi listado de almacenes Este almacenes único Aquí igual borro lo que está aquí Y pego control B Lo que acabo de copiar De la tabla que me volvió la consulta Le digo aceptar Y le digo cerrar Ahora Aquí Mira que esta columna La agregó aquí con base en lo que acabamos de hacer Ahora En almacén Aquí voy a aplicar la validación de datos Que me aparezca aquí la lista desplegable Sin datos repetidos Ahora venimos a datos Mira Aquí aparece Mira Listado almacenes Si le hago clic Mira que me selecciona este Ok Listado almacenes Se llama Ten en cuenta ese nombre Ahora venimos aquí Vamos a la opción datos Validación de datos Y aquí le digo Lista Y aquí le digo Listado Almacenes Y le digo aceptar Mira lo que aparece aquí Almacén 1, 2, 3, 4, 5 Mira que aquí aparecen todos los almacenes Ya listados Y con base en eso Pues ya las ventas Se van acondicionando Respecto al almacén Que ingresé Mira lo importante Que es esta opción Y lo poderoso Que es la herramienta De consulta Que viene con Excel 2016 ¿Qué pasa si incorporamos un nuevo almacén Que aquí sea almacén 6 Mira que almacén 6 no existe Mira que no existe Existe hasta el 5 Muy bien Entonces venimos aquí Vamos a incorporar almacén Almacén 6 Aquí vamos a aplicarle Cualquier fecha Vamos a aplicarle 8 De diciembre Vamos a aplicarle 2016 Y vamos a aplicarle Que sea aquí 50.000 Muy bien Aquí no se va a ver Todavía ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues puedo venir acá Y le digo clic derecho Actualizar Y mira que aquí se ve Ya el almacén 6 A partir de aquí Ya se empieza a ver Acá también Mira almacén 6 Si es que es almacén 6 Pues son 50.000 ¿Qué pasa si ingreso Otro registro De almacén 6? Por defecto Él ya Lo va a filtrar Para que no quede Repetido Mira Almacén 6 Voy a copiar Lo pego Vamos a decirle Que sea Aquí que digamos Como era 7 De diciembre De 2016 Y aquí era 30.000 Listo Entonces serían 80.000 Entonces mira Que aquí ya aparece Mira 80.000 Y si lo voy a actualizar Mira Actualizar Mira que queda Una sola vez Porque ya esa tabla Queda con el código Interno incorporado Para que no repita Los almacenes Que surgen De ahí en adelante Mira Almacén 6 Y no queda repetido Y viste que la suma Pues quedó 50.000 Más 30.000 Mira lo importante Que es esta opción De aplicar La lista desplegable Con validación de datos Y sobre todo Con la herramienta Potente de consulta Que tiene Excel 2016 Importantísimo Como viste Aquí actualizamos También se puede Optimizar O automatizar Para que no tengamos Que Estar actualizando Y no que sea el mismo Excel Podemos crear una macro Que lo haga O utilizar otra herramienta Que nos consiga O que nos permita Hacer lo mismo Importantísimo Que aprendas A manejar esta opción Y sobre todo Que tengas instalado Excel 2016 Nos vemos En el siguiente Recurso Es decir El día número 31 Te recomiendo Que les pulgar arriba Señale que te gustó Comenta Si sentiste Que te aporta Este material Y sobre todo Si estás aprendiendo Con el reto 40 Excel No te olvides Llenar la plantilla De resultados Importantísimo Eso Comparte este material No te quedes con él Somos lo que compartimos Importante Porque nos permite Llegarle a otras personas Que pueden estar Necesitando recursos Como este Y si no Te has suscrito A nuestro canal De YouTube Suscríbete En la zona de descripción Te estoy dejando un link Para que lo hagas Si estás directamente Viendo este material En YouTube O Aquí en la mitad De la pantalla Te va a aparecer Ahora nuestro logo Lo puedes hacer A través de ahí Haciendo clic En nuestro logo Nos vemos En la entrega Número 31 Del reto 40 Excel En la entrega Número 31 Estamos A 10 retos De culminar Por eso Te pido Que participes Activamente Porque el reto Ya está En su fase final Sin embargo Puedes mirar En cualquier momento De los anteriores Quien te habló Alfonso Lenis Líder de especialistas En Excel.com Un abrazo Virtual Te envío Un abrazo Un abrazo